Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a introducir el tema de diagramas de respuesta en frecuencia y filtros. En concreto, la idea es que la respuesta en frecuencia es importante en las aplicaciones de ingeniería, bien porque hay señales periódicas directamente, como en la corriente alterna o en algunos problemas de vibraciones, o bien porque se descompone la entrada de una señal en componentes senoidales, componentes en frecuencia, con la fast Fourier transform, o porque una señal no periódica se descompone en su serie de Fourier. Bien, entonces, el objetivo es presentar el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia y las funciones de transferencia de filtros sencillos como ejemplos, tanto de tipos de estos diagramas como de aplicaciones. Entonces hablaremos de la fórmula de respuesta en frecuencia, definiremos las escalas que se utilizan en el diagrama y pondremos distintos ejemplos de filtros. Bien, recordemos la fórmula de la respuesta en frecuencia de un sistema lineal cuya función de transferencia es G de S. Recordemos que un sistema lineal, cuando le entra una onda senoidal, pasa por G de S, entonces sale una onda de distinta amplitud, por ejemplo esta de aquí, y también un poco con un cierto desfase respecto a la entrada. A lo mejor la entrada era esta y entonces la onda sale desfasada. ¿De acuerdo? Bien. Concretamente, la fórmula de la amplitud de disfase es que si la señal de entrada es A coseno de omega T, traspasar por G de S, claro, hay un transitorio, dependiendo de las condiciones iniciales, etc., exponencial, ¿vale? O sea, es la suma de este transitorio más este régimen permanente senoidal, cuya amplitud es la amplitud de la entrada multiplicada por la ganancia en función de la frecuencia módulo de G de J omega, ¿vale? Donde ponemos S, ponemos J omega, la unidad compleja, digamos la omega por la unidad imaginaria, ¿vale? Y entonces pues la amplitud se multiplica por G y el desfase es el argumento de G de J omega, ¿vale? Entonces, ¿qué es el diagrama de Bode? Bueno, pues se trata de, claro, dar valores. Donde pone S, pongo J omega y, bueno, pues hacer una gráfica de esta cosa en función de omega. Lo que ocurre es que, bueno, pues el diagrama de Bode es un diagrama con unas escalas particularmente elegidas en dicha gráfica. En concreto, el diagrama de Bode realmente son dos diagramas, lo que se llama un diagrama de amplitud, ¿vale? Donde en el eje X tengo el logaritmo decimal de la frecuencia, esta es la X, ¿vale? Y en el eje Y tengo 20 veces el logaritmo decimal de la ganancia del módulo de G de J omega, ¿vale? Y estas unidades se llaman decibelios. Las unidades logarítmicas en frecuencia se llaman décadas. El multiplicar por 10 la frecuencia es sumar 1 al logaritmo. Bien, el otro diagrama es el diagrama de fase, donde el eje horizontal también es el logaritmo de la frecuencia y en el eje Y es el argumento directamente, sin logarítmico, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el eje Y en el argumento en grados, ¿vale? Y aquí 20 veces el logaritmo de la magnitud, ¿vale? Y aquí vemos las décadas en el sentido de que, bueno, este es X igual a 0, este es X igual a 1, este es X igual a 2 y lo que ocurre es que, bueno, pues que MATLAB lo pone que X igual a 2 realmente es 10 elevado a 2 en unidades absolutas pero lo que se mide aquí en milímetros o centímetros alrededor del eje X igual a 0, pues es el logaritmo de la frecuencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es un poco la idea de la amplitud y este filtro, por ejemplo, luego le llamaremos filtro paso-banda porque deja pasar una banda de frecuencias, ¿vale? Y luego lo explicaremos mejor, ¿vale? Por ejemplo, leyendo esto de aquí, ¿vale? Como menos 40 es igual a 20 veces logaritmo de 0,01, 10 elevado a menos 2 pues lo que significa es que en esta banda de frecuencias, ¿vale? Este filtro de aquí, ¿vale? Este es su diagrama pues que entre 10 elevado a 0, o sea, un radian por segundo y este de aquí, digamos, es 1000 radianes por segundo ¿vale? No es casualidad, que aquí está en el 1 y ahí está en el 1000, ¿vale? Entre un radian y 1000 radianes, pues básicamente la amplitud de la salida es 0,01 veces la amplitud de la entrada y a otras frecuencias es todavía menor Claro, este de 0,01, bueno, pues depende de las unidades Puede ser grande o pequeño, depende de voltios, milivoltios, milímetros, metros o sea que lo importante en muchos casos es la amplitud relativa entre unas frecuencias y otras Bien, pues ya tenemos introducido lo que son las escalas del diagrama de Bode ¿Vale? La justificación de por qué cogemos estas escalas pues es básicamente porque Bode, bueno, trabajaba en comunicaciones de voz ¿Vale? Aquí tenemos, digamos, su biografía, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la respuesta del oído es logarítmica tanto en tono, en el sentido que lo que conocemos en música como una octava es multiplicar frecuencia por dos ¿Vale? El intervalo pa, pa, es multiplicar la frecuencia por dos ¿Vale? Y de hecho, por ejemplo, pues eso son los tonos y los semitonos y eso en música pues son multiplicar frecuencia por una determinada cantidad y entonces, bueno, pues también en tono tenemos esa sensación logarítmica de ahí el logaritmo de la frecuencia en el eje X y también en amplitud ¿Vale? La sensación de intensidad sonora es aproximadamente proporcional al logaritmo de la amplitud de las ondas que recibe nuestro oído ¿Vale? Y también un poco tenemos similarmente una respuesta logarítmica a la intensidad de luz en visión, etc. ¿Vale? De manera que para básicamente abarcar grandes rangos de frecuencias y de amplitudes pues nuestros sentidos han evolucionado digamos hacia una respuesta más o menos logarítmica claro, en medidas con precisión cada persona tiene un sentido digamos y bueno, pues no es exactamente con cinco decimales el logaritmo pero bueno, pues para tener unidades físicas fácilmente manejables pues los logaritmos vienen muy bien tanto por estas cuestiones psicológicas digamos, de nuestros sentidos ¿Vale? como que también el trazado del diagrama de amplitud en sistemas sencillos se puede aproximar a unas rectas en efecto si vamos a la transparencia anterior pues entonces lo que vemos es que básicamente esto es un trozo de una línea recta esto es otro trozo de otra línea recta y esto es otro trozo de otra línea recta ¿Vale? y un poco este también se puede aproximar así plan, plan, plan recta, recta ¿Vale? de modo que cuando Bode inventó este diagrama digamos en los años 40 pues un poco los ordenadores y MATLAB no estaban a mano y entonces pues tener unas escalas donde se podía dibujar rápidamente porque fijaos que esto corta pues precisamente a un radian y a mil radianes que son justo este numerito el uno y el mil ¿Vale? y entonces bueno pues luego pasa por justo la mitad a un radian y por justo la mitad a mil radianes pues entonces en estas escalas resulta muy fácil pillar el truco de cómo se dibujan estos diagramas ¿Vale? todo está justificado ¿Vale? luego veremos pero en principio pues es la idea de la elección de este diagrama de Bode ¿Vale? de estas escalas las respuestas logarítmicas de nuestros sentidos y que en sistemas sencillos se puede aproximar a unas rectas ¿Vale? y de hecho también un poco cuando los sistemas son más complicados si yo tengo aquí G1 y aquí tengo G2 DS y los conecto en cascada ¿Vale? pues entonces claro su efecto y es pues G1 DS G2 DS por UDS ¿Vale? esta sería IBS bien su efecto en el dominio de Laplace es una multiplicación en el dominio temporal es una convolución digamos ¿Vale? es no 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 es el producto de nada en el dominio del tiempo ¿Vale? sin embargo en las escalas logarítmicas como la multiplicación de dos números complejos ¿Vale? pues el número complejo de módulo A argumento phi A y módulo B argumento phi B pues el producto de estos dos números es el producto de los módulos y la suma de los argumentos ¿Vale? estos dos números complejos en notación módulo argumental este es su producto pues entonces resulta que claro que si yo hago el logaritmo de este producto pues sale logaritmo de A más logaritmo de B ¿Vale? el producto en escala logarítmica de amplitudes se transforma en una suma de modo que la conexión en cascada de varios subsistemas se puede expresar directamente como la suma de los diagramas de Bode tanto en fase porque el producto es directamente la suma de argumentos ¿Vale? como en amplitud porque se ha escogido una escala en decibelios de la amplitud de modo que el producto en escala logarítmica sea el logaritmo de la suma ¿Vale? de este modo pues un poco también la interconexión entre sistemas se puede hacer fácilmente y digamos y tener todas estas rectas un poco y sumas de rectas ¿Vale? Entonces esta es la justificación de por qué Bode utilizó estas escalas en este diagrama ¿Vale? Y con esto pues concluye este vídeo digamos explicación del diagrama de Bode ¿Vale? Donde hemos visto que es el diagrama y la respuesta en frecuencia su definición y hemos visto el ejemplo de un filtro que en este caso es un filtro paso-banda Bien pues con esto finaliza esta aclaración Muchas gracias Gracias